Espaguetis, cacio e pepe a mi manera. Si te gusta este tipo de contenido no olvides seguirme. No olvides que las medidas de todos los ingredientes lo dejo abajo en comentarios. Añadiremos el agua, la herviremos y pondremos los espaguetis. En lo que se hace, en un plato aparte pondremos nuestro queso y añadiremos la pimienta molida. Lo removeremos hasta que esté todo bien mezclado. Y una vez esté todo bien mezclado añadiremos una cuchara del agua de la cocción de los espaguetis. Mi recomendación es que cuando vayáis a coger el agua de la cocción sea cuando los espaguetis están ya casi terminados. Una vez tengamos los espaguetis cocinados los colaremos y los moveremos bien para que todo el agua se vaya. Una vez le hayamos quitado todo el agua le incorporaremos otra vez a nuestra olla. Añadiremos la salsa de nuestro plato y lo mezclaremos todo muy bien. Y ya lo tendrás listo para comer. No olvides seguirme y dame un me gusta. ¡Hasta la próxima!